Claro que sí. Es difícil, se ve que está siendo incluso ayudado para poderse mover porque está complicado lo de Clay Binsunig. Vamos a ver qué pasó, si se lesiona producto de Key. Ahí lo marca Maylor Núñez. Esta fue la marida para Núñez. Después la caída, en la caída porque yo no miro un gozo. No, en esa acción realmente sí está la falta, va que impide que él continúe su trayectoria, pero... Tal vez no llegó estando al 100% de sus condiciones y... ¿Previo al juego? Sí, y el desgaste puede haberlo afectado. Habrá que escuchar ahí a los protagonistas. Compañeros. Adelante, Tania. Bueno, sí, Edith Zibarwin ya está en el terreno de juego y Clay Binsunig se quejaba no solamente del dolor. Su rostro era también de decepción por no poder continuar en el juego y Alan Vargas le animaba ahí. Los compañeros de hecho le ayudaron a sentarse en la banca. Pierde, pierde gol el maratón con la salida de Clay Binsunig. Esta es una muy mala noticia para Martón y buena noticia para el Olimpia porque estamos hablando del goleador. Y ha ingresado un volante de ataque, Edith Zibarwin, que no ha tenido un buen desempeño en el torneo. Tiene un gol, tiene un gol contra 7 de Clay Binsunig, ¿no? Pero, bueno, ya hemos apreciado como jugadores que no pensamos terminan siendo figuras. Vamos a esperar el aporte de Ibarguena, que ahora acompañará a Kimar Peña en ataque. La tiene duro.